Todo ante unas demandas que se realizaron, demandas verbales, no demandas de manera jurídica, unas demandas que veníamos solicitando ya un tiempo atrás, las demandas son hostigamiento laboral, las demandas eran situaciones no aptas para vivir aquí en la mina, acoso laboral también, por ahí tenemos cartas, testimonios de los compañeros trabajadores que hay acoso laboral también, el cual pues todo eso se llegó a un hartazgo después de todos mis compañeros trabajadores y solicitamos a la empresa porque ante esta situación pues no había respuesta, había mucha situación de hostigamiento laboral, amenazas, de hecho en este lapso que estuvimos parados existían amenazas a los compañeros, nos hicieron firmar unos documentos que no nos hicieron llegar, que tenían la obligación de hacernos llegar esos documentos a nosotros, como representante de los compañeros trabajadores no hicieron llegar ningún documento, a escondidas lo hicieron firmar y bajo amenazas que si no firmaban ese documento pues los iban a correr. Los compañeros se integraron, eran más compañeros, la minoría, estamos la mayoría, la minoría que los amenazaron y se tuvieron que integrar a las mujeres bajo amenazas y sin notificación alguna a nosotros como organización. Y ante todo esto llegó el hartazgo de la no solución, el cual pues nosotros optamos por la última incidencia de hacer una asamblea general donde notificamos a los trabajadores y los trabajadores su sentir era hartazgo, hartazgo de injusticia, hartazgo de que no dieran solución, hartazgo de supervisores e ingenieros que hostigaban a los trabajadores, y no yo tengo este caso, yo tengo el otro, a mí también pasa aquí. En mi área el equipo no es el adecuado, yo tengo esto, entonces todo se concidió, todo concidió y todo llegó al fin de parar actividades hasta no nos den una respuesta. ¿Cuántos días tienen ya en paro? Iniciamos el jueves, el jueves pasado iniciamos y ya del jueves a hoy martes son esos los días. ¿Y en ese lapso qué ha pasado con la empresa, la parte patronal? ¿Qué les ha visto ustedes que ha querido solucionar o realmente ha sido indiferente? Ha sido un tema indiferente ya que el día mismo jueves tuvimos revisión de la carátula fiscal 2021 para revisar las utilidades y oh sorpresa pues fue la cerecita del pastel donde nos dijeron, ¿sabes qué? No hay utilidad para ustedes, salió en cero, entonces una mina que produce oro que salga en cero y que ante las condiciones en las que laboramos y ante las condiciones en las que todavía soportamos a los ingenieros y supervisores, pues reventó esta bomba. No es de ayer ni antier, es de tiempo atrás donde no hay solución y mis compañeros pues con la comisión porque dentro de esa revisión no hay una comisión conformada por cada uno de ellos donde solicitamos pues de la manera más atenta se nos gratificara con un bono o algún monto y lo que respuesta fue no hay, no hay y no hay. Hasta la fecha no hay respuesta sobre esa petición. ¿Cuántas personas están en el paro? Actualmente tenemos como 60, 70 compañeros que es de un turno, el otro turno, el otro 70 compañeros están en descanso. En total la mina ¿cuántos emplea? ¿Cómo? O sea ¿cuántos trabajadores? 180 trabajadores. 180 trabajadores. 180 trabajadores. Sindicalizados. ¿Y las condiciones laborales? ¿Cómo son? Ahorita me hablas de hostigamiento pero cuestiones salariales, de prestaciones, me dices que no le quieren dar utilidades por ejemplo. Sí, el tema de utilidades obviamente ellos presentaron su ejercicio fiscal del año pasado el cual pues salió en cero, esa es la inconformidad de los compañeros. Y pues ante toda esta situación los compañeros esperaban ante las reformas también que se generó ante el PTU, esperaban por lo menos una buena gratificación. No hubo, pero pues al decir no hubo no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decirle a la familia pues no va a haber utilidad a la familia. Detrás de cada uno de mis compañeros hay familias, hay familias que los dejan en casa una semana para que ellos vengan a laborar en las condiciones que se laboran. O sea, ustedes aquí prácticamente tienen que estar cuántos días a la semana laborando e irse a su casa. Una semana. Una semana. Una semana. Una semana. Y viven aquí en... Así es. Así es. Aquí en condiciones, en las condiciones que en su momento... ¿Tienen dormitorios? Sí, no había dormitorios. En principio apenas trajeron estas trailers, pues se dormía en el piso, con garrapatas, con agua de mar se bañaba. Entonces, y ante esta situación la respuesta de la empresa, en vez de conciliar, nos quitaron comedor, nos quitaron a luz el día de ayer, nos meten en hostigamiento para que choquemos con los guardias. La situación. De hecho nos bloquearon la puerta, nos bloquearon la puerta, entonces... Nosotros como organización... ¿Vejeron del ejército? ¿Y lo intimidaron o a qué vinieron? No, no, realmente no, porque la postura... no nos intimidaron, porque la postura de la empresa es que creen, o ellos les venden la idea que somos delincuentes, y viene a ser presencia nada más. Entonces, pues obviamente no somos delincuentes, somos trabajadores. En cuestiones de seguridad, ¿la empresa cómo es? Porque recientemente falleció uno de sus compañeros. El año pasó también, al final del año pasado. En cuestiones de seguridad, ¿cómo es la mina? Mi compañero, Juan Carlos, es el comité local de aquí, y yo le quisiera darles también la palabra. Juan Carlos, mi nombre es Juan Carlos.